Ay no, sale bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Ríete, Alejandro, ríete Es tuyo No me hagas con tu perrito ¿Qué pasó? Dejá aquí para yo cuidártelo ¿Viste? Este mío Se llama Abril 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 es la amiga de las tortugas No, Miguel anda en las tortugas Bueno, Miguel anda en la televisión Le he dado con mucha atención Que un tanto Navarra te asunto Alcune iniziative en este sentido Yo stesso en las semanas Me he recado en Unghería Un corte con una utilizante de atención Un corte con una utilizante de atención En el cabello se va a entrar ¿Qué es la agitad? ¿Qué es la agitad? ¿Cuál es la agitad? Ahí está Fernández ¿Farrisa? ¿Farrisa? ¿Qué están grabando? Otra agitad Otra agitad Grabaron en el exterior ¡Mamá! 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 Ay, mi cara tan arrugada, Dios mío, va a salir con la cara arrugada. Amarga está. Ay, que va a salir con la cara arrugada, Dios mío. Tremendas muchachas, ¿no? Sí. Pobre mi hija. Sí, sí, no, por eso es que ese barricón tan grande, en balde no era la barriga, en el bojote, en el bojote no era de hoja. Pero qué pasa tan rápido, me convenció a dar el símbolo de la princesa. Ay, se despertó la noche. Ahí está bien una cara en mí. Igual que la abuela con la cara manchada. Van a salir a dos con la cara manchada. ¿Qué le pasó? Me cauterizaron las noticias. Están grabando, o sea, toda la conversación. Mira, Dios mío. Esmeralda. Esmeralda. Ay, la Francia. A mi Francia. No te pensé, no, no. Francia. 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 Gracias. 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 Mira para acá. Mira, para acá. ¡Vamos! ¡Victoria! Gracias. 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 Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó?